Bienvenidos amigos a este quinto curso sobre bases de las aplicaciones terapéuticas de la melatonina. Vamos a tocar el tema de ancianidad, vamos a tocar el tema de la fragilidad en el anciano, vamos a tocar el tema del efecto de la melatonina sobre osteopenia y sarcopenia. Este es uno de los lugares más importantes que ocupa la melatonina como potencial citoprotector y agente preventivo de esta realidad de la humanidad envejecida y de una patología, por supuesto vinculada con el envejecimiento que crece cada día.